Tú Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú, la misma de ayer La que no suple ama No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé A tú A tú Mis horas bajas Nada de nada Un amor No sé por qué Gracias.